A fin de generar propuestas y reformas legislativas que serán entregadas a gobiernos estatal y municipal entrantes, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana presentará las irregularidades que ha detectado en proyectos relacionados con agua, infraestructura y riesgos sísmicos. El expresidente de este organismo, Roberto Méndez, indicó que entre el 11 y 12 de julio de este año se desarrollará en Tijuana la segunda reunión regional de ingeniería, donde se emanarán los planteamientos que hacen los especialistas en el ramo a las próximas autoridades. Por la falta de una legislación urbana bien definida, malas prácticas, se ha dejado de hacer la planeación como debiera. La parte técnica tenemos que estarla justificando y nosotros a través de estos eventos vamos a lograr a lograr un documento el cual se nos hace para nosotros una coyuntura muy importante por el cambio de gobierno que va a haber en el cual podamos hacer un análisis de si los proyectos en estos tres ejes son importantes desde la parte técnica pero llevando una metodología que nosotros podamos definir y plantearlo para que ellos, el nuevo gobierno, lo analice y puedan encauzar hacia la revisión o reestructuración de esos planes de desarrollo que hay. Agregó que las nuevas autoridades deben de contar con ordenamientos que obliguen a combatir malas prácticas en materia de urbanización y con ello evitar profesionistas sin cédula que están a cargo de grandes obras como ya se ha detectado. Hemos detectado como colegios de ingenieros la autoconstrucción, la informalidad, la falta de profesionalismo de varias profesiones, varios entes que intervienen en el desarrollo de la infraestructura, falta de transparencia. Entonces, por eso es que existe tanta incertidumbre de que si los proyectos son viables. ¿Por qué? Porque no son socializados. En el caso de las malas prácticas, llegamos a detectar ingenieros que ni siquiera tenían cédula profesional y que firmaban proyectos. El Colegio de Ingenieros Civiles junto con el Ayuntamiento desarrolló una plataforma digital en el cual está poniendo un orden y está justamente detectando a través de esa plataforma digital las malas prácticas. El vicepresidente del Colegio, Óscar Cortés Reina, agregó que en materia de protección civil se requiere poner mayor atención en materia de la construcción de edificios que actualmente se observa en Tijuana. Tenemos un boom ahorita de construcción vertical, vemos que la ciudad crece, bienvenido el crecimiento, pero hay que tener con el aspecto de seguridad de las torres también, como quien las está avalando. Reporto en Tijuana, Sonia Deanda para RCN, UNI Radio Informa.